Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira utilizó su cuenta de Instagram para dejar saber a sus fanáticos que se encontraba anoche en un estudio en Los Ángeles grabando nueva música para el deleite de los millones de personas que disfrutan escucharla. Vibras en el estudio en Los Ángeles, escribió la colombiana para acompañar la fotografía en la que se muestra, además presumiendo su look del día, conformado por un conjunto verde de blusa y pantalón largo que realza totalmente su tremenda figura. Sin embargo, hasta el momento no ha revelado una fecha de estreno para la canción o si se trataría de alguna colaboración musical con otro artista. Los fans por su parte acudieron a la sección de comentarios para dejarle saber lo hermosa que lucía y se mostraron felices de saber que próximamente habrá más de Shakira para escuchar. De hecho, comentan algunos seguidores de la cantante que Shakira sin querer queriendo dejó una pista sobre su supuesta relación con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, ya que sobre las consolas que aparecen en la foto hay una gorra negra que es exacta a las que usa el piloto británico. Esto quiere decir que ellos dos anoche estaban juntos en el estudio de grabación, ya que como podemos observar en estas fotografías, Lewis Hamilton usa casi gorra que a diario. Sería muy difícil determinar si la gorra pertenece al piloto o a Shakira, ya que Shakira usa también gorras de este tipo. Pero cuando el río suena es porque piedras trae y en muchas ocasiones se le han relacionado sentimentalmente con el piloto sin que los dos se hayan pronunciado al respecto. Es más, Shakira siempre manda indirectas a sus seguidores, ya que podemos ver en esa fotografía a la cantante en la Fórmula 1 en Montemelo paseando un perro muy lindo, que por cierto, este hermoso perrito es de Lewis Hamilton. Sin embargo, sus más fieles seguidores, como el paparazzi español Jordi Martín, en días anteriores reveló que la cantante y Lewis sí están en una relación, pero no convencional, sino una abierta. Según el periodista español, quien reveló que los famosos tendrían un acuerdo de salir con más personas en vez de un acuerdo de exclusividad. Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad muy bonita, dijo Jordi. El comunicador español subrayó que el affair entre la barranquillera y el piloto en ningún momento fue para terminar en un noviazgo monogámico. Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen. Contó Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!